Bueno Nico, ¿nos llevás una vueltita? Vamos a dar una vuelta a ver de que se trata A simple vista, ¿está bueno o no está bueno? ¿Qué dicen ustedes? A simple vista la verdad, muy bueno Sí, pero la verdad que con mucha ansia para probarlo, parece un circuito técnico Está bueno, bien ancho, tiene muchas líneas El frenaje de las 5 también, muchas líneas para entrar y el turbón ante la recta también Caminando, ya sea en algún vehículo siempre es bueno como para saber de qué se trata Si bien el trazado lo vamos a conocer una vez arriba de la moto Por lo menos tener una idea de las marchas De qué tan difíciles o sencillas pueden llegar a ser ¿Es así? ¿Miente o dice la verdad? No, no, estoy con él, estoy con él Sí, la verdad que te sirve mucho caminarlo tanto a pie o arriba de un auto o una moto o lo que sea Para ver, bueno, como dijo él, un cambio de pavimento, todo, todo te sirve Y obviamente ya vas viendo el trazado para saber después por dónde ir pisando No le están haciendo trampa porque no es trampa Pero una pequeña ventaja le están sacando a los otros, ¿no? ¿Se lo mostramos al video o no se lo mostramos al video a los chicos? Esto para nosotros igual O sea, el video lo publicamos de última después de la carrera Bueno, mira, si es caminando mejor ¿Por qué? Sí, porque ves cosas y ves detalles en el piso o referencias podés tomar Que por ahí en un auto yendo a esta velocidad 50 no las ves Pero siempre hay que buscar puntos de referencia Esto está bueno porque tiene muchos cruces de líneas blancas Podés usar de referencia para el frenaje Me parece que esta es la curva más técnica Sí, esta es la curva más técnica ¿El circuito? Es parecida a esta curva donde corrió ahora el circuito de las Américas Donde corrió el MotoGP, ¿no? Sí Tiene curvitas y cerradas Y bueno, lo que tiene este autónomo en particular Es que tiene la salida muy larga de la curva y de mucha tracción Entonces... ¿Eso para el piloto está bueno? Yo que justamente tuve problemas con eso en Alta Gracia Que salí volando Tenemos que trabajar bien en el tema de atracción con la moto Con el equipo para este autónomo en particular Más que nada Y ahora en el curvón también Se sale acelerando mucho tiempo inclinado Entonces hay que lograr que no patine Lo que permite este circuito que es muy ancho Y para una categoría como la R3 Vamos a ir siempre conectados Vamos a agradecerlo de esa manera La última curva es bastante linda, ¿no? Esta curva va a armar una desinición de carrera espectacular ¿Es parecida a la de Termas? Algunos dicen así Mucho más cerradas Pero bueno, para el dibujo parece bastante parecida Bueno, una vueltita por lo menos se dieron chicos Hay que tener cuidado acá porque esto Van a... Varios van a querer pisar Cortar, digamos La zona celeste que eso es fuera de pista Eso se sanciona Pero bueno, saliendo rápido, definiendo No vi yo Ahí veces que... Ahí salió el Nico Tortone No piloto Vamos a ver si como piloto lo hace Porque viste que van a salir de la última curva Lo importante es que lo tenemos claro Listo No te quiero ver haciéndolo vos Esto lo guardo